Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma No quiero que después me juzgues más Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cueste la vida Que sobrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma No quiero que después me juzgues más Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cueste la vida Que sobrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre, siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Que también nos acompañe a ver Que realmente me cueste la vida Que hasta la vida Que todavía te quiero QueDoesniste la vida Para la fin de las... Que la gente no celebran iction de la que lo damos